Muy buenas noches a todos. Bueno, los datos que has dado son elocuentes, es decir, lo que expresan es que es una mentira, que al propio consumidor le va a subir el recibo y no le va a afectar nada. Pero por dar otro dato, por ejemplo, no es que el Estado haya renunciado a cobrar más impuestos. Con esta medida, Carlos, solo en estos seis meses el Estado va a ingresar unos mil millones adicionales más de impuestos. Es decir, dado que la base ha subido tanto, con ese 10% de IVA, que como tú bien has explicado es temporal y afecta muy poco a la mayoría de los consumidores, o nada, porque el 75% de los consumidores no está en este caso, pero con esa rebaja de IVA, el impuesto del Estado va a ingresar más de mil millones adicionales respecto al mismo periodo del año pasado. Es decir, es una mentira. Yo creo, no sé si lo veis así, además de que económicamente, como habéis explicado, sea falso, yo creo que es una especie de medida de imagen muy a corto plazo, muy orientada a distraer la atención con respecto a las barbaridades que está haciendo en este mismo momento el Gobierno. Y bueno, luego ya en agosto una de gambas y después de verano ya veremos. Así es. Tenemos puesto ahora otro plasma, simplemente para que se vea la explicación, perdón, y la gente lo entienda. Pero son los precios de la luz los que se publicaron el día 15 con la medición del 14 de junio, por coger uno cualquiera. Y vemos distintos países de Europa y en los cuales vamos viendo distintos precios. Bueno, llama muchísimo la atención que los dos países, sí, yo creo que son los dos países descaradamente más altos en precio, Francia, Reino Unido, Italia, no es que anden muy bajitos, pero los dos que descaradamente más precio tienen son Portugal y España, en los que se nos va el precio de la luz por encima de los 87 euros. ¿Vale? Podemos observar, aquí no aparece ninguno que esté a la mitad, pero hay incluso países que llegan a tenerlo a la mitad. Vamos a ver, si nosotros en estos momentos, al margen de impuestos, o incluyendo los impuestos, pero sin diferenciar esos impuestos, tenemos un precio de la luz que puede llegar a ser del doble que en otros países, o puede ser clarísimamente superior a países competidores nuestros, digo yo que el problema no será exclusivamente el de los impuestos, el de los impuestos, por supuesto, pero es que a lo mejor resulta que tenemos otro capítulo, que son los famosos costes regulados, que son impuestos camuflados, de los cuales el gobierno es que no ha deslizado ni una letra, ni una palabra, o sea, si tenemos el recibo así, si estamos pagando este precio de la luz, es imposible que seamos competitivos, y si las empresas tienen que optar entre bajar sueldos, contratar a menos gente, o tener que dejar de poder pagar la luz, que sería cerrar la empresa, evidentemente van a optar por contratar a menos gente. Claro, además es que tú lo has dicho bien, o sea, aquí parece que el asunto sea sencillamente el que los consumidores, bueno, como esas malas y crueles bromas que hacían, que hacía la vicepresidenta del gobierno, que los consumidores tengan que cambiar costumbres y poner la lavadora a las dos de la madrugada, que como todo el mundo sabe, es una cosa que aumenta la productividad y el bienestar, pero no se trata solo eso, se trata de la competitividad general de la economía, es decir, estamos diciendo una y otra vez que ya un montón de factores hace que la economía española sea menos competitiva. En la energía, Carlos, ya somos menos competitivos con respecto a muchos competidores, a la mayoría de los competidores de nuestro entorno, y resulta que seguimos permitiendo que ese precio sea mayor. Es decir, estamos hablando de que todo tipo de bienes y servicios que consumimos tienen que pagar más electricidad, como tú explicas, y en el caso de que puedan hacerlo, por supuesto nos repercutirán los costes, como no puede ser de otra manera, porque lo que no pueden hacer las empresas es prestar servicios, bienes y servicios perdiendo dinero. O sea, quiero decir que es que pueden hacer demagogia hablando de que los consumidores vulnerables acogidos al bono social, pues van a seguir durante todo el año, independientemente de lo que pase, pagando un IVA reducido del 10%, pero es que todo eso no cambia en absoluto la situación. En primer lugar, se sigue pagando más dinero por la factura, tú lo has explicado, mucho más dinero por la factura. En segundo lugar, solo por IVA, el Estado, durante este año, va a ingresar mucho más que el año pasado. O sea, para que te hagas una idea, eran adicionales unos 2.000 millones de euros y este parche, este parche que han hecho, lo único que hace es dejar que ese aumento adicional solo de IVA en este periodo sea de más de 1.000 millones. Pero fíjate, si es que, a men de todo lo que estás diciendo que es así, aquí hay un problema, es que cuando aportan un parche, el parche lo acabamos de demostrar con cálculos muy sencillos, a lo mejor alguien en el Partido Comunista se ha quedado atascado en el 6x6, bueno, ya le mandaremos el manual de instrucciones, pero con cálculos muy sencillos se ve que el parche no es ni parche, pero es que es un parche temporal, que además incluso en esa temporalidad ha dejado fuera a las empresas. Vamos a ver, le está advirtiendo el Banco de España al gobierno y le dice, usted tiene un problema de paro estructural. Estamos viendo como en España cada vez que tenemos una crisis se dispara el paro totalmente por encima de cualquier expectativa de cualquier otro país. No le preocupa al gobierno. Nuestro drama se llama paro. Nuestro drama, se pueden inventar todos los calificatiros que quieran, que si pobreza energética, que si pobreza relativa, déjense de historias. La gente pasa la pobreza cuando no tiene un trabajo y especialmente cuando los trabajos que se crean encima son trabajos de muy baja valoración. ¿Por qué? Porque resulta que las empresas están bombardeadas a impuestos, bombardeadas a costes de la luz, bombardeadas a cotizaciones sociales y al final lo que acaban pagando es una birria. Pues claro, pues claro. Tanto que hablan, perdón, tanto que hablan de la desigualdad, o sea, está constatado en España que la desigualdad, que a mí no me preocupa, a mí me preocupa la pobreza, pero la desigualdad está asociada mayoritariamente en España, en más del 95%, a la pérdida de empleo. Eso es lo que determina la desigualdad. Y hacen un parche así, que lo primero que hace es ni tan siquiera ser parche para las empresas. ¿Y cómo piensan que vamos a salir de la crisis? Claro, pero tú has explicado dos cosas. O sea, no afecta, digamos, no beneficia en nada a las empresas. Pero las empresas somos todos nosotros, por dos motivos. O el primero por el que has explicado, cuando una empresa aumenta sus costes, pues tendrá que reducir su remuneración a los trabajadores o despedir a más trabajadores. Y en todo caso, contratar a menos en el mejor de los casos. Y en segundo lugar, esos costes nos llegan a todos. Es que parece que, claro, que como con que ponga alguien la lavadora a las 12 de la noche, como decía la insensata de la vicepresidenta, eso no tiene nada que ver, o yo qué sé, o las comidas que sirven a los trabajadores a mitad del día, o cualquier bien y servicio durante el día, no se va a seguir produciendo. Es una insensatez. Esto nos afecta a todos y, por supuesto, como siempre, a los más vulnerables, a los más pobres, lo más, sin ninguna duda. Así es. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Un abrazo y un saludo a todos. Hasta pronto. Bueno, atención, yo es que llevo un tiempo extasiado entre Teresa Rivera y Reyes Maroto. Son dos personalidades que a mí me están cautivando últimamente. Lo digo con toda la irónica.